¿Cómo pagar facturas por la sucursal virtual Personas? Ingresa a www.grupobancolombia.com Ingresa a Sucursal Virtual Personas y haz clic en Entrar. Ingresa tu usuario y haz clic en Continuar. Verifica que la imagen y la frase sean correctas. Ingresa tu clave usando el teclado virtual. Selecciona Pagos, Facturas, Pagar facturas. Digita tu clave dinámica y haz clic en Aceptar. Selecciona la factura que deseas pagar, verifica el valor y la información y haz clic en Aceptar. Verás un mensaje de confirmación de pago y el número del comprobante de pago. Recuerda que para poder realizar el pago de tus facturas, debes registrarlas previamente.